... Señoras y señores, a continuación la conferencia de prensa de la nueva flamante ministra del interior, Doña Meche Cadenillas. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos solamente a este ministerio para decirles que se acabó la indisciplina. ¡Se acabó la vagantia! ¡Bravo! 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 Señora ministra, ¡qué barbaridad, qué barbaridad! Muy bien, señores periodistas, vamos a iniciar esta rueda de prensa para explicar los nuevos lineamientos de esta nueva gestión frente al ministerio del interior. ¡Zapatero a tus zapatos! ¡El policía a cuidar en las esquinas! ¡El policía a patrullar las calles! ¡El policía a combatir la delincuencia! ¡Muy bien! ¡El policía a perseguir a los pandilleros! ¡Muy bien, muy bien! ¡El policía a perseguir a los microconvercializadores! ¡El policía a perseguir a los piañas! ¡El policía a perseguir a los marcas! ¡El policía a perseguir a los burriers! ¡A los secuestradores! ¿Me estoy olvidando de alguien? ¡Sí! ¡A los congresistas! ¡Muy bien! ¡A los congresistas! ¡Caramba! ¡Qué teto! Disculpe, señora ministra. Bueno, no me voy a equivocar, por favor. Queremos recuperar... ¡La buena imagen que tenía la Policía Nacional del Perú! Llegó Margaret Thatcher del partido. La dama de hierro. La policía es vida que cuida tu vida. La policía se le respeta. ¡Sí, sí, sí! ¡El policía es tu amigo! ¡El honor es su divisa! Y el lema que caracteriza a nuestra gloriosa Policía Nacional es... ¡Dios, plata y ley! ¡Dios, plata y ley! ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que Dios, plata y ley? ¿No es Dios, patria y ley? ¿Qué está pensando usted? Disculpe, porque hoy día tengo una batida. ¿Cómo que una batida? ¡Disculpe! ¡Caramba! Usted como ministra es una mujer muy combatida. ¡Sí, sí, sí! Muy bien. Muy bien. ¿Cómo que combatida? ¿No será combativa? Combatida. ¡Lea bien, pues! Muy bien. Bueno, señores periodistas, ¿preguntas? Sí, sí, preguntas, por favor. ¿Preguntas? Yo, yo, colega, yo. ¡Policía! Señora ministra... ¡Zapatero a tus zapatos! Señora ministra, por favor, tranquilícese. ¿Cuál fue el motivo de la renuncia del anterior ministro Herniani? Ah, el renegón, el hígado. Bueno, como su mismo nombre lo indica, el ex ministro Herniani tenía una hernia que no le dejaba trabajar. Así es. Herniani. ¿Y podría decirnos dónde tenía la hernia? Bueno, por respeto a su investidura, no puedo revelar la ubicación de la hernia. Lo que sí les puedo decir es que el general no se podía sentar. ¿Qué es lo que se asesinaron? O sea que... o sea que la hernia la tenía en el... ¡Caramba, general! No, perdón, perdón. Una más. Una más y le doy de baja. Perdón, perdón. Muy bien. Zapatero a tus zapatos. Sí, 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 sí. Señora ministra, otra pregunta, por favor. Ya que usted ha decidido que regresen los policías a cuidar las calles, ¿quién se va a encargar ahora de hacer las investigaciones? Bueno, he decidido, este, contar con un equipo de gente especializada que tiene bastante experiencia en estos menesteres. Tenemos que dejar esto en manos de profesionales. Zapatero a tus zapatos. Sí o no. Los zapatos que se mueven. Gracias, señor. Profesionales. Gracias. Zapatero a tus zapatos. ¿Quiere decir entonces que va a recurrir al FBI? Es al personal mucho más profesional. ¿A la CIA? Mucho mejor. ¿A Fuerza Delta? Tampoco, son muchísimo mejores. ¿La KGB? Tampoco, son mucho mejores que esos. Bueno, entonces, ¿a quién va a recurrir? A los urracos de Mascali TV. Así que, si tiene una emergencia a partir de hoy, ya no llamen al 105, sino al 440, 1210, el chismefono de Mascali. ¿Y en Quechua? Gracias, mamita. Gracias, mina del sol. Gracias, muchas gracias. Yo le dije, yo en este ministerio, el ministerio va a cambiar por fin. Soy Margaret Thatcher, la dama de hierro de la policía. Sí, sí, sí. Hazme esto. Siguiente pregunta. Por favor, ¿cuál fue su decisión final sobre el caso del policía que se estrelló borracho con su vehículo? Bueno, excelente pregunta. No nos habíamos decidido. Zapatero, tu zapato, la Policía Nacional. Bueno, yo ya le había dado de baja, pero él se ha mostrado arrepentido. Ha pedido perdón a la institución. Y por lo tanto, he decidido darle una nueva oportunidad bajo la firme promesa de no volver a tomar una sola gota de licor. Muy bien. Ni volver a manejar un auto en lo que le queda de vida. Muy bien. ¿Me parece muy bien? Es más, en estos momentos ya tendría que estar acá. ¿Qué habrá pasado con él? El gusano se mata así, así, así. Señora ministra, señor coronel, general, capitán, no sé qué. Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué significa esto? Pero he llegado, no he llegado, he llegado. Pero usted está borracho. No, qué borracho, sino que lo que pasa es que yo no soy borracho, se da ministra ni mareado. Lo que pasa es que yo mi carro quería cuadrarlo acá, allá, y no sabía dónde cuadrar. Y tanta vuelta queda, me he mareado, me he mareado. Oiga, ¿usted cree que soy idiota? Sí, sí, sí. ¿Usted está prestando a trago? ¿Cuál trago? No es trago. ¿Por qué habla así? ¿Por qué me caluna? ¿Cuál trago? Es un caramelito de licor que me he cargado nada más. Qué barbaridad. Mire, señor ministra. Usted vino a disculparse con la institución. Yo me voy a disculpar, no hay problema. A eso yo me voy a disculpar, pero antes de disculparme, díganme, señora ministra, este año me va a ascender, si o no me tiene, porque tengo que festejar con mis amigos cupen. Listo. Qué barbaridad. Meche llegó al ministerio, esto va a cambiar. La dama de hierro, zapatero así, zapatos. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor, señora ministra. Sí, otra pregunta, por favor. ¿No hay otro periodista en esta conferencia? Sí, pero no habla. Es el único que pregunta. Es que no habla, no sé, se merecen esos periodistas del Perú. Diga, su pregunta, por favor. Señora ministra, se ha anunciado el lanzamiento de una tarjeta inteligente, algo así, para evitarle gasolinazo. ¿Podría explicarnos cómo es este funcionamiento, por favor? Muy bien, como no, señor periodista. Ahora, acá el general Mario Reich va a explicar el plan antigasolinazo. Sí, perdón, perdón, disculpe que le interrumpa, señora ministra. ¿Dijo Mario Reich? Así es, es el general Mario Reich. ¿No será pariente de la reconocidísima María Reich? Así es, así es, efectivamente. Mis condolencias, general Mario Reich, porque María Reich fue una gran mujer. Gracias, ministra. Usted no sabe lo que es perder una hija. Ay, Dios mío. Qué buen tinte, qué buen tinte. Bueno, ministra, por favor, me dejen explicar el plan antigasolinazo. Adelante, general. Explique usted el plan antes de que se desintegre. Bueno, el sistema es muy sencillo, es como una tarjeta de los hipermercados, con la única diferencia que en lugar de llevar víveres, llevan galones de gasolina. Qué ingenioso. Sí, sí, ingenioso. Y con el lanzamiento de la tarjeta hay una promoción. Ah, mire, qué interesante, ¿y cómo es la promoción, general? Cómo no. Paga uno y llevan dos. Paga dos y llevas tres. Paga tres y lleva cuatro. Paga cuatro y llevan cinco. Paga cinco y llevan seis. ¡Qué bien! Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, señora ministra, por favor. Esta semana en San Martín de Porras, la policía quedó mal parada porque los pobladores no dejaron sacar una reja que estaba puesta ahí ilegalmente. ¿Qué va a hacer usted para cambiar esto? Bueno, se ha levantado un acta en el lugar de los hechos y vamos a enviar un batallón de Cholocops, ¿no, general? Batallón de Cholocops. Perdón, disculpe que me sonría. ¿Por qué se sonríe usted? ¿Qué pasa? ¿Qué ha fumado? Los Cholocops también fueron insuficientes en esto. Bueno, en este caso, ¿ves que son insuficientes los Cholocops? En este caso me veo obligada, obligada a recurrir a una máquina secreta que a continuación les voy a presentar. Así que, por favor, señores, vamos a presentar en estos momentos a la máquina secreta de la Policía Nacional. Primicia, primicia. Meche 2009. Y está aquí, el exterminador. Por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!